Un estudio reciente da a conocer que al menos un millón de niños han perdido sus padres debido al COVID-19, convirtiéndose México en uno de los países más afectados. La pandemia ha cobrado la vida de 4.11 millones de personas en todo el mundo, lo que causa que un millón de niños se queden sin padres. Asimismo, unos 400.000 también perdieron durante la pandemia abuelos u otro cuidador secundario, según las investigaciones publicadas en The Lancet. De acuerdo al estudio, Estados Unidos, México, India y Brasil son los países con mayor mortalidad en el mundo. Esto quiere decir que son los países más afectados dado el número de niños huérfanos. La tasa de fertilidad y muertes fueron indicadores para el estudio de orfandad por COVID-19. El estudio que abarca desde el 19 de mayo de 2020 hasta abril de 2021 asegura que la orfandad mundial es un problema que no puede seguir ignorándose. Las investigaciones realizaron un estudio sobre la cantidad de niños huérfanos con datos de fertilidad y recuento de muertes en 21 países. Soy Diego Gil para Cancún Channel y Contrapunto Noticias. No se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias!